No sé, a ver, chat, voy a quitar este doble movement y voy a prender booting. A ver, me dicen si juego mejor. Es que yo siento que booting está mil veces mejor que esto, güey. ¿En cuánto tienes booting? En 72. Si tengo booting en 72, ¿qué debería tenerlo en el juego? Bro, bro, no, 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 no. El nuevo doble movement tiene demasiado delay, chat. Se siente full fluido esto. No, 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 chat. No usen el nuevo doble movimiento de Fortnite. Eso es nomás para los que van a jugar en LAN, güey. Tiene demasiado delay, güey. O sea, ahorita voy full flying, güey. Ni siento nada de delay.